Karol G, el emotivo momento que vivió a una niña en Viña del Mar. Esta mini bichota quiere bailar contigo, se leía en un cartel que una niña llamada Matilda sostenía en Viña del Mar. Escenario donde Karol G se presentó con éxito y donde quedó muy conmovida con esta pequeña. La cantante colombina subió a esta pequeña al escenario, donde la niña le encantó con su manera de bailar. Así que Karol no dudó en darle la gaviota de oro que ya le había otorgado el festival. Karol G inauguró en la noche de este domingo el Festival Internacional de la Canción de la Ciudad Chilena de Viña del Mar. Que volvió tras dos años de suspensión por el COVID-19, y se arropó en el calor del público chileno a apenas unos días para estrenar su nuevo disco, Mañana será bonito. Comillas de oro, de oro, de oro, los espectadores gritaron al unísono el éxito de la cantante colombiana para que la organización le otorgase la gaviota de plata. Primero, y la de oro, después, símbolo de la aprobación del público en el histórico anfiteatro del Parque de la Quinta Vergara, en el corazón de Viña del Mar. Lee también, con esta foto, esposa de Richard Gere informa el estado de salud del actor. La artista montó su actuación con varias apelaciones a su futuro álbum, como el canto en exclusiva del tema que da nombre al disco, Mañana será bonito, o la canción que estrenó cuatro días atrás, X y volvemos. Demostrando que el Festival de Viña del Mar sigue siendo un altavoz mundial de la cultura latinoamericana. Karol G, la que para muchos es la principal artista actual de la música urbana mundial. Reivindicó a los artistas chilenos de su género musical, que han tenido un ascenso exponencial en el último año. Y ofreció una colaboración inédita con el chileno Chris MJ y su éxito Una Noche en Medellín. Lee también, Karol G le mandó varias canciones a Shakira hasta que aceptó TQG. El que una niña quisiera bailar con la colombiana y que ésta la subiera al escenario y le regalara su gaviota de oro. Conmovió a los cibernautas, aunque se dijo que la madre de la pequeña Matilda regresó la gaviota otorgada por Karol. La misma cantante dijo que ese premio se lo había ganado la niña, y que después la organización de viña le otorgaría a ella otra. Karol G salió a escena acompañada por cinco bailarinas y con su banda personal. Formada por otras cinco mujeres, las mujeres tenemos mucho que contar, reivindicó la colombiana instantes antes de recibir la gaviota de oro. Después, la pequeña Matilda apareció junto a Karol y uno de los momentos más conmovedores sucedió. Pic Twitter con barra oblicua 0 a 4 ZB grande 21 o 7 y. AERadio, arroba AERadio, februari 20, 2023. El día inaugural del Festival de Viña del Mar, que se alargará durante seis días. Con información de EFE.